¡Suscríbete al canal! Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny Llegaron los Ananaki No le paje El puri sobresale de tu traje No trajo pantisitos Pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé Lo que ella cree Que ya se sabe Cuenta que no quiere Pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje No trajo pantisitos Pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé Lo que ella cree Que ya se sabe Cuenta que no quiere Pero me tiene espionaje Báilame como si fuera La última vez Y enséñame ese pasito Que no sé Un besito bien suavecito Bebé Taki-taki Taki-taki Rumba Taki-taki 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 El puti sobresale de mi traje